Dice el señor Yusuf Kars que el corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En este módulo y lección vamos a hablar del seguimiento. En los últimos vídeos hemos estado intentando pescar alguna composición con simetría, con figuras geométricas e incluso con el formato cuadrado y ahora vamos a darle un poquito a la caza. Vamos a seguir aquel que creamos que nos puede dar una buena fotografía. Muchas veces vamos andando por la calle y vemos a alguien especial, inusual o que nos llama la atención porque tiene algo especial y no estamos en posición de fotografiarles, pero sabemos que nos puede dar una muy buena toma. Así que nuestro instinto como cazadores y como fotógrafos que somos es seguirles un poquito, es seguirles para conseguir lo que estamos buscando, una buena fotografía. Cuando comento esto en mis talleres siempre tengo la misma pregunta. ¿Qué es eso que nos va a llamar la atención de la gente para hacerles un pequeño seguimiento? ¿Alguien que lleve una ropa inusual? ¿Alguien que se comporte de una forma inusual? ¿O alguien que por su físico destaque entre los demás? ¿Te acuerdas la lección en la que hablábamos de las personas que se salen del patrón? Pues si no estamos en una buena posición para fotografiarles, tenemos que ir a buscar esa posición. A la hora de explicar esto, suelo ser un poquito exagerado con la gente que viene a mis talleres. Les digo, si ves a una persona que lleva dos mil patos en la cabeza, ¿a que es algo inusual? Pues seguramente le haces un seguimiento y encuentras un ángulo para hacer una fotografía y lo puedes contrastar con alguien, vas a conseguir una buena fotografía. Te invito a que eches otro vistazo a los vídeos de la juxtaposición. Si puedes contrastar a una persona que lleve dos mil patos en la cabeza con otro que solo lleve uno o con otro que lleve un sombrero de copa, seguramente vas a conseguir una muy buena imagen. Hay muchísimos ejemplos de a quién hacer un seguimiento. Imagínate a un niño que sube a hombros a su padre en vez de ser el padre el que sube a hombros al niño. Pues también tiene un seguimiento. Imagínate a un señor vestido de Superman encima de un burro. También es algo inusual. En definitiva, haz un pequeño seguimiento a alguien que pueda dar juego a tu fotografía. A alguien que llene de humor tu fotografía. A alguien que cree una historia en tu fotografía. Que le dé misterio, alegría, que cuente algo. Quede claro desde el principio que no estoy invitando ni incitando a perseguir a nadie. Hablo de un pequeño y corto seguimiento. No podemos estar detrás de una persona todo el día solo porque nos llame la atención su camiseta de España. Si pasados unos metros o unos pocos minutos no has conseguido la foto que quieres, pues te das la vuelta y sigues tu camino. Un corto y pequeño seguimiento. Para eso tenemos que pasar desapercibidos y te vuelvo a invitar a que veas el vídeo de la invisibilidad. A ser invisible se aprende y se tiene que empezar por la bolsa que lleves, cómo lleves la cámara, el poco contacto visual que tienes que tener con el sujeto que quieres fotografiar. Si ves a Superman subido en un burro y él sabe que le vas a hacer una fotografía, lo mismo te llevas hasta una coz. Sé invisible. En la lección de cómo editar las fotos te voy a decir una y otra vez que prefiero que se tenga una foto interesante a una foto bonita. Eso quiere decir una foto que cuente una historia en vez de una foto super colorida, pero que le falta eso que llame la atención al espectador. Acuérdate que no solo fotografiamos para nosotros, sino que también lo hacemos para el espectador que visualiza nuestras imágenes. Acuérdate que para esto de la caza de la fotografía callejera es muy importante el fotografiar rápido. Y para fotografiar rápido hoy en día, y que me perdonen los eruditos en la fotografía, también se puede disparar en automático. Y muchas veces es hasta incluso recomendable. Sé que lo que estoy diciendo puede resultar un pecado para algunos, pero si te vas a perder a Superman montado en un burro solo por intentar poner un f8 y un 125 en la velocidad de obturación, es para llevarte una coz. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Seguimos con el siguiente vídeo del seguimiento a la fotografía callejera y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!